Cuando se enciende la tarde Río cuando hay que reír Dejo que pase nomás en mí Cuando me abraza el recuerdo me da por cantar Arden las voces queridas Paloma mil, hasta otro día será Dejo que pase nomás Oigo lo que hayas que oír Dejo por ahí de pensar en mí Cuando se nublan tus ojos me da por cantar Coplas tiernas que te digan Paloma mía, hasta otro día será Deje que pase nomás Cuando le puede seguir Puede por ahí descansar Paloma mía, hasta otro día será Deje que pase nomás Deje que pase nomás Todo el amor que ha venido en mí Deje que pase nomás Hacia donde haya que ir Todo lo habré llevar en mí La, 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 la... La, la, la... La, la, la... ¡Eh!